Ahí está el estudio plagado porque estamos celebrando la bienvenida. Me voy a ir hacia el centro porque estamos todos como la casa de papel. Somos fanáticos. Se viene la tercera temporada que se estrena este 19 de julio. Y le doy la bienvenida a Pedro Alonso Berlín y a Rodrigo de la Sarna Palermo. ¡Venga! ¡Eso! ¡Hola! Con toda. ¡Welcome! ¡Chao, chao, 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 chao! Un gusto saludarte. Hola, igualmente. Hola, Rodrigo. ¿Cómo te va a ver? ¿Todo bien? Muy bien. Ah, bueno. El panel no suele hacer esto. Pido disculpas. Están como locos. Yo te pido disculpas yo también. Ya pido disculpas ahora mismo. O sea, ya es como cualquier situación es buena para pelotudear y decimos acá. Me suena esta onda. Te suena, ¿no? Es importante que la alegría... La reina, 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 reina. Bueno, ¿te gusta venir aquí a la Argentina? ¿Ya habías venido? ¿O no? He estado hace un año y dije, volveré el año que viene. Y aquí estás. Ahora estoy aquí y digo, vuelvo el año que viene también. Y tendré millones. Y tendré millones para repartir. Muy bien. Se los ve muy guapos, se los ve muy engamados. Charlaron que iban a venir así en azul. No, vos sabés que es esta empatía metamérica. Yo se lo he dicho, ponme como una puerta. Píntenme como una puerta. Ah, pero está muy guapo. Bueno, los convido al diván. Acá tenemos un diván donde hacemos como una... Chicos, quédense así que está precioso. Vayan a robar y vuelvan. Ahí va. Sigan robando. Aquí nos sentamos los dos. Muy bien. Rodri, ¿y cómo? Quiero saber cómo te unís a este éxito fulminante. ¿Cómo llega la guarda? ¿Cómo se conocían primero? Preguntarles si se habían conocido. Yo conocía la trayectoria de... Copito. 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 ¿Y está siempre aquí, Copito? Sí, es de División Estupefacientes. Oh, me encanta, Copito. ¿Qué está pasando? He de decir que yo tenía, en términos absolutos, mucho respeto por los actores argentinos. Se lo he contado a varias personas. Todos los actores argentinos que han venido a hacer cine o teatro en los últimos 15 años que yo he visto en España son espectaculares. A él lo conocía, le tenía mucho respeto y tardé aproximadamente 45 minutos en odiarlo. Desde la primera secuencia que hicimos, fíjate que nos vimos y empezamos a rodar. Sí, ahí pegaron. Dije... Bien. Rock and roll. Muy bien. Y vos, Rodri, porque llegar también a un equipo que está consolidado, tercera temporada, es medio como llegar a un colegio nuevo y ser el nuevo, ¿no? Sí, y de un colegio muy exigente, además. Vamos a usar la metáfora argentina de futbolística, digamos. ¿Lo querés? Es como llegar a un club, al Real Madrid, con todo el equipo funcionando y el extranjero que llega. Pero lo que siempre digo, me recibieron con mucho amor, con muy amorosamente. Bien. Y me puse a trabajar a la par inmediatamente. El resultado estará a la vista a partir de este viernes a las 5 de la mañana, creo que se lo largan. Y todo el trabajo que hicimos en 7 meses, lo van a poder ver en un día o dos. En un día, claro. Eso es lo loco. Eso es muy loco. Y aparte, para ponernos en contexto, es una serie que se ve en el mundo entero. Es la tercera temporada, un éxito fulminante. Pero las locaciones, ¿dónde se filma? ¿Dónde se hace? Los estudios están en España. Lo que pasa que el valor de producción, si es verdad que se ha disparado, de tal forma que abres la puerta y de pronto estás en Asia. Ahí, mira, atrás estamos en Firenze, por ejemplo. Igual que acá. Firenze. Firenze. Sí. Ahí en Portugal. Mira, miren ahí, así. En Portugal. Miren aquí, así los ven. Ok, también hemos estado en Panamá. Bueno, hemos estado en varios sitios. Yo no, eh. Y muchos que no podemos mencionar. Me encanta. Pues que me encanta, pero que tú te habías muerto. ¿Qué pasó, tío? Hay tres hipótesis. ¡Ay, qué mierda ha pasado! Tres hipótesis. Te hiciste el muertito, te hiciste el muertito. Y dentro de una hora vamos a decir cuál es la versión real. Pero podemos, juguemos. Te hiciste el muertito, podría ser. Esa es una de las hipótesis, que no está muerto. Creo que cuando fue el final de la primera y segunda temporada, yo estaba más muerto que la mojama que se dice en mi tierra. Otra cosa es que aquella serie que estaba hecha para ser autoconclusiva se ha vuelto a abrir y la vida es milagrosa. Igual te dio bronca, la verdad. Digo, che, me matan. No, no, no. Yo desde el primer... ¿Quieres pañuelito o algo? ¿Estás con alergia? Estoy un poco, como se dice, resfriado. Sí, resfriado. Estoy resfriado. El otro día estábamos con 40... 40 grados de calatura. Y aterrizamos con cero. O sea que... No, desde el primer segundo que yo leí, muero, dije, qué buena cosa. Ah, te gustó morir. Es que retroactivamente todo lo que mi personaje había hecho, incluso lo más impresentable, tomaba otra dimensión. Claro. Y fue un regalo absoluto para el personaje. Es algo muy recomendable también, morir. Morir. Digo, de vez en cuando. Sí, hoy lo hemos dicho varias veces, ¿no? Hay que morirse más de vez en cuando. Y aparte morir con tranquilidad porque tenés como el changüí, digo, acá como que en realidad no te moriste nada. Bueno, aquellos últimos días íbamos a muerte. A mí me pusieron una especie de cinto con pólvora. Íbamos a una toma y yo pregunté, ¿y ahora qué va a pasar con esto? Bueno, ahora lo vemos. Sí, puede fallar. No, no, tuve marcas durante varias semanas. Mira. En serio. Y tu personaje es Martín Palermo, curiosamente. No, no, es Martín Palermo, es Martín, otro apellido. Palermo es la ciudad que asumió. Ah, chicos, échenlo al que me dijo que era Martín Palermo. Que se muere que me dijo eso. No, 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 no. Se llama Martín, pero su apellido no es Palermo. No. Ah, yo flasheé que dije que... Pero de vez en cuando... Pero, bueno, es Palermo... No contradigas a la conductora, mi amor. Que... Tenés razón. No, te amo. No, no. Y es Martín que es de Palermo. Palermo es el personaje, ¿viste que todos tienen nombre de ciudad? Sí, claro. Berlín, Estocolmo... Sí. Nairobi. Nairobi. Sí. Denver. Palermo es una ciudad que es la capital de Sicilia, digamos, de la isla italiana. Un palermitano, sos palermitano. Y bueno... Y parla italiano. Parla italiano. Un poco, un poco. Vela ragazza. Hay una vela ragazza. Hay que hacer de verte, caro. Es una fantasía cinematográfica. Sí, claro. Y tiene... La cosa tanana tiene también una cosa tanguera que vos tenés mucho, me parece, ¿no? Sí, bueno, claro. Está en la idiosincrasia porteña, está en esas cosas. Y es verdad que no habías visto la serie. Mirá, la había visto un poco. Sí, no la había visto nada. No, 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 vi un par de capítulos, pero cuando me enteré, claro, me la vi toda y de verdad ahí me enganché, ahí la vi en dos días. Es que... Dos, tres días me vi toda la serie. Fanatiza. Yo te juro, yo la vi... ¿Tú la has visto? Olvidate. Me la devoré. Ah, ¿sí? Sí. Sí, la vi... Chicos, no contraigan nada de conjunto. No, no, porque dije, la devoré y eso utilizó como un humor así como hot. Pero devoré, se dice... Devoré. Sí, me la devoré. Sí, se puede entender bien. Sí, porque me... Es que yo digo cosas aquí, claro, que no tienen el mismo valor. Claro, coge, coge, viste a casa cosas también. Sí, sí, sí. ¿Qué otras cosas sentís que se puede malinterpretar? Casi todo. Dependiendo de la hora y el tono, la vida puede darte muchas sorpresas. Bien. Pero sí, la verdad que soy fan, me encanta cómo está hecha, cómo está realizada esa atrapante y el vértigo permanente, eso es lo más interesante del guión. Y hablando de Berlín, un personaje así como muy misógino, tierno a la vez, odioso, maldito. Claro, ellos escribieron la serie y dijeron, todos los personajes son un poco desestrutivos, desestruturados, vamos a poner a una referencia honorable para equilibrar un poco la balanza de personas, porque Berlín es claramente el bueno de la serie, el que tiene corazones, dulce, empático, amoroso. Todo. Ese soy yo. Qué lindo. ¿Y en la vida sos así? En la vida tengo días, pero yo soy de buen fondo. Sé que te gusta mucho la cosa del chamanismo, te tomaste ayahuasca y esas cosas. ¿Tú le has leído esto? Hay que ver, que he leído todo por... Bueno, digamos... Sí, dice él. No, no, digo, mirá vos, qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa, qué sorpresa. Digamos que las culturas antiguas no me dejan indiferente. Te atrapan. O sea, crees que has tenido otras vidas. Estoy escribiendo un libro, estoy escribiendo una novela en la que básicamente he desarrollado una regresión a otra vida que tuve, una regresión hipnótica, ¿sabes lo que es? Sí, 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 perfecto. Bueno, pues yo era Filippo en Tiempos del Imperio y estoy escribiendo una novela sobre esto. ¿Qué es lo que más no? Pero es un novelón, es un escritor. Fíjate tú la... ¡Mirá con qué conexión! Mira, y Copito nos mirá. Copito, está pasando algo aquí, Copito. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo es...? O sea, entras como en un trance, hay alguien que te fue llevando, te hace una... Bueno, tú sabes que hay corrientes psicológicas que utilizan la hipnosis para diferentes cosas. Gente para liberarte de una adicción. Otras para entrar en regresiones a vidas pasadas. Bien. Sea lo que tú interpretes como vidas pasadas. O sea, puede ser que tú creas que la vida es una asociación de reencarnaciones o que tú haces un conjunto de asociaciones y liberas algo. Bien. Yo tengo mi propia opinión al respecto. No te la voy a decir. No te la voy a decir. Pero sí es verdad que el viaje fue de una intensidad inmensa y yo llevo dos años con el proyecto, o sea que no me dejo indiferente. Y, Rodri, ¿vos crees en eso? Que ha sido otra persona en otro... ¿Tú crees? Yo sí creo. Vale. En vidas pasadas. Sí, en vidas pasadas. Creo en el karma, creo que uno vuelve si no hay cosas que no ha aprendido. Si están pendientes. Y claro, sí, yo creo bastante. Vale, entonces creemos los tres. Sí. Sí. ¿Y vosotros crees también? Claro, ¿qué te van a decir, Salomero? Sí, señor. Sí, yo no. ¿No creéis? No, no, no. Nací, morí, se terminó. Qué aburrido. Yo os he visto y he pensado, todos me suenan de algo. Ah. De otra... Bueno, pasa eso. Pasa, pasa. Pasa. Eso es mágico lo que ocurre con algunas personas y con otras. No te pasa. Totalmente. Sin duda. Y práctico, meditas... Es que no quería hablarme mucho de su vida. No, 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 sí, 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 sí. Yo no tengo ningún problema para nada. Sí, hago meditación. Es la verdad que está saliendo con... No, mentira. Hago meditación. No. No tengo nada. Pero te lo voy a decir yo. Sí. La persona con la que yo hice la regresión es la que es mi novia. Es tu pareja. Es mi pareja. ¿Y hace cuánto? Hace un año y pico. Ah, bien. Un año y pico, sí. Y teniendo sexo, ¿hacen regresiones? Pará, pará. Nos vamos a regresar. Bueno, cerrimos todo. Jenny, vamos para Madrid. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Qué feo, ¿no? Estar haciendo el amor y tener una regresión. No sé cómo es eso. Soy un soldado romano, está bueno. Claro, ¿eh? ¿Viste? Me gustó. Sí. Lo que sí sé es que teniendo sexo, algunas veces uno vuela. Bueno, la mayoría de veces sería ideal. Y de volar ya, volar lejos, ¿no? Está bueno. Está bueno, está bueno. Bien. ¿Y la conociste haciendo un ejercicio de estos? No, no, no. La conocí en la calle en París. Mira. La conocí en la calle en París. ¿Y qué te llamó la atención de eso? Bueno, nos vimos y nos pusimos a hablar. Y listo. Fue espectacular. Sí, sí. He de decir que mi novia es, además de guapísima, muy lista. Bien. Vestidamente lista. O sea, amor a primera vista, podríamos decir. No. No. No, 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 no. Fíjate, yo estaba en un momento en el que no tenía ningún tipo de ganas de mamoneo, que se dice en España. Sí, como no querías conroscarte con nadie. Y ella tampoco. O sea que, en realidad, al principio fue puro ejercicio de comunicación. Bien, bien. Sí. Bueno, no me casé, en realidad. Tengo una hija de 10 años. ¿No te casaste? No, no me casé. Yo ahora tengo ganas de casarme. ¿Te gustaría casarte? Yo ahora sí. ¡Que la llamamos y le proponemos matrimonio! Está en vivo. Ella sabe, ella sabe, pero yo nunca había querido un matrimonio. Pero ¿por qué ahora sí? ¿Nunca te querés? No lo sé. ¿Y te pasó con ella que sí? Sí. Sí. Me apetece. Todo pasa. Todo pasa. Me apetece. ¿Vos te has casado, Rodri? No. No. ¿Y tú tampoco te gustaría casarte? No te apetece. No lo estoy considerando en este momento. No descarto nada ya a esta altura de mi vida. ¿Puede pasar eso? Claro, ya nos han pasado unas cuantas cosas y ahora estamos abiertos casi a todo. Ay, sí. Eso es lo lindo de la vida también. Que a lo mejor algo que en un momento uno decía no, no me apetece. Me voy a echar un poco porque me está gustando todo lo que pasa. Te apetece. No te apetece. Pregúntame cosas. Y, Rodrijo, vos estabas viviendo en España ya hace cuánto. Hace siete meses. Acabo de llegar ayer después de siete meses de rodaje. Ahí estábamos bien. Y toda la familia fue tu mujer, tu compañera y tu bebita. Nuestra bebita que nació allá. Olivia nació allá. Olivia. Lindísima. Esa hermosa. ¿Te la comes? Bueno, trate de no, pero sí. Esa es un amor. Es una cosa. Y tiene los ojos del padre. Claro. Tiene los ojos del padre. Sí. Guapa, guapa. Y hablábamos antes de arrancar la nota porque yo decía esto de lo lindo de la paternidad o maternidad en diferentes momentos. Tienes una hija más grande, 18 años y ahora nuevamente papá. Te pegó distinto. Y claro, uno no es la misma persona. Como decía Borges, uno puede bajar al mismo río, pero cuando uno vuelve a bajar no es la misma persona y el río tampoco es el mismo. Claro, soy el mismo, pero no. Estoy más tranquilo, con menos ansiedades y me permito disfrutar la vida de otra manera. Está bueno eso. ¿Y te da ganas de ser papá? Yo tengo una hija de 20 años. Ah, no sabía, perdón. ¿Ves? Ves que no sabía todo. Tengo una hija pareciosa de 20 años. Bien. Sí, sí. ¿Y cómo es el vínculo? Porque viste, bueno, 18, vos, 20. ¿Cómo es el vínculo con las adolescentes? Acá es como complejo. Ah, es que mi hija es súper cabal, muy equilibrada, lista, sensible, muy receptiva. Yo no sé cómo ha salido así de lista, porque yo era una cabra montesa. ¿En serio? Yo era una cabra montesa, yo era un tipo de sangre muy caliente, que he tardado años de meditación en convertirme en otra cosa. Como en templarte, como en... Sí, de hecho ahora soy otra persona, pero yo era un, yo con su edad era una bestia parda. No, mi hija es súper, un buen modelo para los nuevos tiempos. Porque mi hija tiene 10 y me cuesta a mí. 10, sí. Pero la vida nunca tuvo. Ahora viene la parte más difícil. ¿A qué me tengo que preparar? A todo. Y sí, está aparte ahora con todo esto. Sí, las redes, internet, los dispositivos, los videos. Ah, sí, sí. Todo eso, ¿no? Sí, sí. Es fuerte, sí. Es muy fuerte. Nosotros, cuando yo tengo 49 años, crecimos, yo crecí sin eso, digamos, ¿no? Y me parece que había como otro tiempo para disfrutar distintas cosas que ahora los chicos... No por decir que el tiempo pasado fue mejor, porque cada uno vive lo que tiene que vivir, ¿no? También creo eso. Pero cada generación tiene eso, ¿no? Con todos los cargos. Son otra de las reglas del juego hoy. Hay otras herramientas y hay otra exposición. A mí me preocupa este concepto de que la vida privada, ¿qué es eso, no? No hay un límite, o sea, no existe el concepto de privacidad hoy por hoy. Igual vos siempre, vos te manejaste muy bien, Roderick, con ese aspecto, ¿no? Sí, sí, yo trato, sí, porque tengo 43 años, entonces yo recuerdo lo que era eso. Entonces trato de preservarlo en general. ¿Y la música? La música, que quedó estos siete meses... Y fue un impasse de siete meses que estoy como una abstinencia, unas ganas de salir ahí de gira con los muchachos, pero bueno, falta un poquito para volver. El Yotibenco. El Yotibenco. Que es maravilloso, ¿lo escuchaste? Sí, estuvimos en este estudio acá en Morphe. Yo le pido a que me cante. ¿Y te canta? Claro, él canta maravillosamente. ¿Cántale algo? No, ahora no. ¡Ay, qué lindo! Ahora no, mi amor. Estamos ensayando. ¿Qué? ¿Te gustaría también cantar algo? Vamos a ensayar algo. Volveremos y cantaremos juntos. Sí, un tanguito, un tanguito. Sí, un tanguito, ¿no? Él tiene muchas ganas de cantar tango y con el... Es que a mí, en mi casa, de pequeño me decían, Pedro, no cantes. Mi hija me decía, papá, por favor, no cantes. Y últimamente no paro de cantar y es una experiencia maravillosa cantar. Yo lo veo él cantando. Es muy bueno, Rodrigo. Se reúne con sus amigos, cantan, se hacen giras, me parece maravilloso. Está bueno, sí. Es una parte de mi vida que necesito, la necesito pronto, digo. Hay abstinencia ya. ¿Y cantás y no cantás solito? ¿Cantás manejando? ¿Cantás caminando? ¿En el baño? Sí, claro. Y cantás otras... No, no, para que cantes, no te estoy haciendo... Llevando un lugar que no querés ir solo de curiosa. ¿Cantás otras cosas? O sea, te encontrás cantando, ¿viste? Con los niños. Sí, sí, lo que venga. Habiendo ahora una niña, ¿viste? Que se canta los mejores temas de... Sí, a mí ya le canto cosas. O los temas de radio que están ahí dando vueltas. Y uno de golpe, bueno, los canta también. Sí, sí. Sí, claro. ¡Vamos a la playa! No, no sé, ¿viste? O un Rosalía. Acá estamos escuchando mucho a Rosalía, no sé. Yo la he escuchado poco. ¿Poco? La he escuchado poco todavía, solo he escuchado... Trá, 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 trá. Pero todavía no le he dado el tiempo. Y canta muy bien, ¿eh? Canta muy bien. Como un Leonard Cohen medio... ¿Quién? Ah, yo. Sí. Sí, así. Bueno, yo es que acabo de cantar por cuarta vez en la serie. Porque canté el Belachau. Sí, claro. Que yo les dije, os vais a hundir la serie, por favor, no me hagáis cantar. No, pero eso es un hit absoluto, las canchas. Creo que va a dar mucho que hablar esto, porque hice una versión de... ¿Qué canción? ¿Se puede decir o no se puede decir? No sé si se puede decir, pero lo vamos a decir. Pero el Belachau la podemos, sí se puede decir. Pero vamos a decir, porque tú eres súper maja. Entonces a ti sola te lo decimos. No se enteran ahí. Sí, he hecho una versión del tema de cabecera de la serie, que se va a escuchar durante la... Ay, muy lindo. Pero luego canto otras dos cosas, o sea, que canto todo el rato. Pero ese tema que grabaste, ay, yo digo, ahí hay algo, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que también. Yo creo que sí. Porque salió una actitud integral, ¿no? Es pintor, novelista, escritor, actor. Y como interpretaste esa canción ahí, hermano, preparate. Qué bueno. ¿Quieres tomar un mate? ¿Quieres tomar un mate? ¿Lo tomaste o no has tomado nunca? Sí, he probado, he probado. ¿Querés vos armar, prepararlo? Lo que pasa es que yo tengo que prepararlo. Estoy resfriado y os voy a contagiar. No nos importa. No nos importa. La cita, mirá, ya te digo los defectos que tiene para tomar mate. Es, primero, muy corta. Quiero decir una cosa. Está siendo tan bonita la entrevista. ¿Eh? Está siendo muy bonita la entrevista. Ay, güey. Debería ser más no tan ancho y la boca, sobre todo, no tan ancha. Lo que se hace en general es esto, mirá. El típico marido que viene a criticar todo. Está mal esto, está mal. Mirá, haces así. Le sacás el polvito. Le sacás el polvito. Polvo de cielo. Esto es droga, ¿eh? Vos que sos chamán. Le quitas el polvito para que no te empastes la boca. Inclinas un poquito ahí a 45 grados, dicen. Son las leyes del mate. Está bien, está bien. Hay libros, hay literatura. Muy bien, a 45 grados, ¿por qué? No sé cómo está el agüita, pero... No importa. Debo estar a 45 grados. Debo estar muy pésimo, sin azúcar. ¿Por qué a 45 grados? Bueno, por una cuestión de decantación natural del agua. Vos sabés que... Es argentino, ¿viste? Claro, hecha mucho. ¡Argentino! Mirá. Ay, primero le tirás ahí el chorro. Con Vivaldi, ¿eh? Con Vivaldi, vamos con la primera Vivaldi. El arte del mate. Tirás el chorro. Y ahora hay que dejar que chupe, hermano. Y acá viene la charla. Y acá tenemos que llenar el vacío. Esta bombilla también es pésima. ¡Uh! ¡Qué chico, pero...! ¡Oh, criticó, ¿eh? Mirá, mirá. Esperá. Esperá, mi amor, no voy a tolerar que toda esta agresión... Tiene que ser como con cucharita, ¿entendés? Gracias, mi amor. ¡Ahí va! ¡Qué producción! ¡Eso es un mate! Este es el porongo. Ese es el porongo, el famoso porongo. En Uruguay le dicen porongo. Igual vamos a preparar este. Porongo acá es otra cosa también. El porongo es el mondongo. El porongo es la porongo. El porongo es la polla. Claro. Ah, sí. Si dije porongo y decís que hay que fino con polla, dice. Atención al público de Argentina, por si no ha quedado claro el porongo. Capaz. Con el dedo así para que no genera el vacío. Ay, yo no lo sabía yo. ¿Viste? Hacés así, introducís la bombilla, suavemente, levanta y ahora sí. Podemos disponer a preparar un rico mate porteño. ¡Bravo! Muy bueno, ¿eh? Maravilla. Y ahora tienes que hacer así. Y hay variantes que seguramente a él no le gustan, pero con alguna cascarita de naranja, un poquito de chuchito, un chuchito, un chuchito palamor. En cada provincia de Argentina se puede tomar, en Córdoba le ponen peperina. No lo cubres. No. No lo cubres. La idea es que esto quede seco. Siempre queda así. Y lo húmedo queda ahí. Bien. Es muy uruguayo esa forma de cebar también. Es verdad, soy medio uruguayito. No, pero está bien, pero el uruguayo también ceba mucho. Vamos a probar. Está muy rico, ¿eh? Está rico, ¿de verdad? De verdad. Y el mate es extraordinario. Bueno. Todo muy rico. Eso sí. Pero mientras tomamos mate, Ludmila, la compañera, la mujer, ¿cómo te gusta decir? Mi compañera, mi chica. Mi mujer es como medio posesiva. Claro, por eso, ¿viste que ahora estamos desconstruyendo? ¿Cómo se dice ahora? Y se debería... A mí me gusta decir mi compañero. Compañera. Mi compañero. Tiene una denuncia para vos, mi amor. Sí. Opa. Ludmila tiene algo para decirnos. Vamos a escucharla, por favor. ¿En serio? Para mí dos características así súper graciosas de Rodri es que... Primero que es recolgado y segundo que imita todo. Entonces me pasa que por ahí, no sé, salimos a cenar, a tomar un café, algo, y estamos teniendo una conversación así re intensa. Un tema súper filosófico. Y de la nada me deja de contestar y empieza a hacer una cara rarísima. Pero rarísima de verdad, algo que no tiene nada que ver con la situación. Entonces, claro, me doy vuelta y veo que atrás tengo un señor que tiene un bigote hiper llamativo. Un ojo por acá, el otro por allá. Y lo miro a él y se fue de la conversación completamente para poder imitarlo. Y es divertido porque, claro, le está saliendo igual. Y como que es re gracioso porque cuando estamos juntos pareciera que la Matrix los tira a todos esos personajes. No sé, vacaciones en la playa, pasa una gaviota, cara de gaviota. Cuenta una historia de una serpiente. Toda la historia completa con cara de serpiente. Como que el tío es buen actor. No es que esté completamente loco, nada que ver. Está trabajando cuando hace eso, entonces lo bancamos. Mi amor, conseguiste un milagro, ¿eh? La producción, lo felicito porque no les gusta mucho. Y a mí tampoco me gusta mucho. Bueno, que no puedo decirte que cerró lo venido acá de Paral. Pero felicitaciones a la producción. Y mi amor, ¿qué te puedo decir? Gracias, te amo mucho. Gracias por ser mi compañera. Lindo, pero es así. O sea, estamos hablando y suponte que atrás ocurre algo. Bueno, están los chicos. Y ahí, claro. Y lo que pase atrás te... Sí, hay cosas que me inspiran y bueno, uno... ¿La cara de gaviota cómo sería? No, no sé, mi amor. La cara de ofidio. Sí, puede ser, soy muy colgado, ¿eh? Sí. ¿Qué significa exactamente soy muy colgado? Cuando te colgas de una palmera, viene de ahí la descripción. Sí, como volado, volado, como... Distraído. Distraído, distraído. Ah, distraído, vale, o sea que te enganchas. Sí, sí, sí. De golpe un pensamiento me lleva y me te mete. Ok, ok. Que pareciera que estás escuchando, pero no escucha nada. Está como en otro mundo. Ok, muy bien. Te desconectas de la realidad de la aquí y ahora. ¿Cómo sería en español? No, en España colgado es estoy loco. Ah, como fumado o drogado. No, como que estás más para allá que para acá. ¿Que te animas? Yo quiero, pero os voy a resfriar. ¿No pasa nada? ¿Seguro? Sí. Venga, vamos a compartirlo todos. Compartiramos los gérmenes. Gracias. No se coge así, se coge así. Si no te gusta, no tenés que... No, yo lo he probado antes. Ah. Sí, me encanta. Sí. Bien. Denle un kilo de azúcar. Y en esta tercera temporada, ¿qué podemos adelantar, Berlín? ¿Qué podemos adelantar? ¿Qué no podemos adelantar? ¿Qué podemos adelantar? No podemos decir nada, pero hoy podemos aclararte todas las dudas que tengas. ¿Qué quieres saber? ¿Cuántos personajes me voy a ver? No se puede decir, ¿no? Se puede decir. Hay gente potentísima como él. No es que... Tú le preguntabas antes, ¿qué sientes? Porque el torpedo es muy grande. No, no. La serie ha sido honrada con la presencia de este fenómeno. Ay, qué lindo. Eso sin duda. Eso sin duda. Esto uno. Pero luego está Jovic. Jovic. Jovician. Luca Peros. Está Nashua Nindri. Nashua. Hay tres o cuatro incorporaciones de actores súper contrastados y potentísimos. Y yo que he visto a todos ya en acción, maravillosas elecciones. Es decir... Y los personajes con tanta guita, ¿qué hicieron? Podemos saber con tanta plata. Y eso no se puede decir. Pero más o menos están dando los lujos, buena vida. Como verás, los escenarios naturales se pueden dar algunas pistas. Bien. Ahora justamente en este momento no se ve. Pero ahí sí. Vemos playas, vemos templos budistas. Bien. O sea, diferentes escenarios se eligieron con el dinero. Exacto. Como para saciar algunos deseos, lujos. Sí. O mismo para el plan de fuga. Mira, ahí tenemos Firenze, por ejemplo. Mira qué plano. Mira qué plano. Mira qué plano. Mira qué plano. Pero ahora, de repente, abres la puerta y apareces en diferentes escenarios del mundo. Pero sin perder, porque yo he visto tres capítulos en la tercera temporada, sin perder lo que al final más importa, que es el corazón y el punch de los personajes. ¿Te han dicho, en vez de Berlín, lo más gracioso que te han dicho, confundiéndote el nombre del personaje? ¿Te cambian el nombre? Digo, no, porque a veces viste el nombre de otro país, el nombre de alguno... No. No, no, no. ¿Berlín, Berlín? Clavado. Clavado. No tiene retorno. Bien, eso habla bien también. Lo que siempre me ha sorprendido, es verdad que en los últimos años me pasa, que he hecho varios personajes turbios, complicados. Cuanto más chungo me pongo, chungo, complicado, atravesado, más simpatía recibo. Es muy loco. Eso es furioso. Sí. Al final, sí es verdad que es un sociópata y es un personaje impresentable moralmente, pero que es muy salado, es muy divertido. Bueno, es que todos tenemos un poco de eso. Yo creo que eso pasa con los personajes que se hacen entrañables porque vos decís, bueno, lo ves afuera en el otro, es juzgable en un montón de aspectos, pero hay una parte de uno que se identifica. Bueno. Y le das permiso a ese personaje para que desarrolle. Todo lo asqueroso del personaje yo lo tengo. No me lo he inventado para nada. Yo no invento nada. No. Yo no invento nada. Hace años que decidí no inventar. O sea, esta cosa de los actores resolutivos. Claro. Hace esto y tal. Yo no. Yo trabajo con mis limitaciones y con lo que tengo. Luego lo amplificas, por supuesto. Pero no soy un actor de trabajar desde fuera. Se entiende. Descubrí que no era mi camino. Es que también es atreverse, creo, a bucear en uno y encontrar la parte maldita de uno, la parte más oscura. Y además si trabajas en vacío, yo creo que tiene mal retorno a la larga el trabajo. Porque tú estás muy expuesto. Si no recibes algo íntimamente, la profesión puede ser descarnada, dura, áspera. Y un día terminas y dices, ¿qué estoy haciendo en un plató? Si no hay nada que me nutre íntimamente. Claro, que me motive para eso. Rodri, ¿y ahora ya te quedas acá o cómo es tu agenda? No, seguimos. Sí, siguen. Tenemos ahora que volver en tres días más o menos. No, estamos lanzando el rumor de que vamos a seguir moviéndonos por Latinoamérica. ¿Qué bien? Un rato. Esto lo podemos decir. ¿Eso es cierto? ¿Lo podemos decir? Bueno, sí. O sea que hay misterio. De aquí nos vamos a algún sitio. A Chile. Cerquita. Puede ser. Pronto. Pero bueno, hay que volver. No se puede decir, pero yo no me contengo. No me contengo, no me contengo. Muy bien. Vamos a seguir un poquito y luego volvemos porque estamos trabajando. Estamos trabajando. ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? Bueno, cuando necesiten un vol, una actuación, yo voy y hago lo que quieran. No tengo ningún problema. Sí, te gustaría. ¿Has hecho ficción alguna vez? Y todos éxitos. Bueno. Hice un éxito que se llamó Pensionados. ¿Pero esto es de ficción? Sí, de ficción. Yo me lo creo todo, en serio. ¿Cómo era tu personaje, Vero? Era la dueña de una... ¿De una... ¿De una... Era la dueña de una... Sí. Después de cuento, porque es muy, muy complicado. 19 de julio se estrena entonces la tercera temporada. Estaremos firmes viéndonos. Un placer, Pedro. Ahí nos vamos. Ya nos vamos. Claro que sí. ¡Qué rápido! Porque me dijeron que se tenían que ir ustedes a las cuatro. Me han dicho eso. Si no, seguimos. Sí, no. ¿Ustedes que ir? Se tienen que ir. Bueno, ahora negociamos. Pausa y ya volvemos. No, bella, chao, bella, chao, bella, chao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir.